Ratio, cero quintos Hermosillo, son, algunos candidatos acertaron en su imagen, otros destacaron con su vestimenta y su desempeño en el escenario, durante el segundo debate presidencial que tuvo sede en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, la noche de este domingo 20 de mayo, destacó la maestra en imagen pública, Gisela Arriaga Tapia. Arriaga Tapia aseguró que José Antonio Midas llevó el look ideal para este tipo de eventos, Anaya Cortés no tuvo un acierto al elegir su vestimenta, López Obrador quedó a deber en su imagen física y Rodríguez Calderón acertó con su tono de corbata. La maestra en imagen pública dijo a Expreso 24 séptimos que hubo un lenguaje verbal agresivo por parte de Ricardo Anaya Cortés, pero que tuvo un buen desempeño al igual que José Antonio Mid en el escenario. En tanto, Andrés Manuel López Obrador conectó más con el público por medio de los sentimientos y Jaime Rodríguez Calderón siguió con su estrategia de hablar claro y preciso. Pues ahí tenemos un análisis muy general donde estamos atrayendo los puntos de imagen física y ya vimos que unos se manejaron de manera muy impecable, algunos tuvieron unas fallitas. Ya vimos la parte de imagen verbal de cómo comunicaron cada uno de ellos y cómo el formato a uno les favoreció y a otros no tanto y vimos como la parte emocional pues sigue siendo una parte muy importante en esto. En este tema de los debates, quien comunique más emociones son los que gustan más y ahí están con los pros y contras con las restas y sumas cada uno de los candidatos que participaron en este segundo debate, detalló la maestra en imagen pública. Gisela Arriaga comentó que hubo momentos en la noche donde se creía que uno de los candidatos tendría contacto físico con otro, lo cual fue una mala decisión. Añadió que la utilización de una sonrisa sarcástica por parte de Ricardo Anaya Cortés fue una estrategia que restó muchos puntos a su imagen durante el segundo debate. XPMJ NFR UMAY 2018 2018 XPMJ NFR UMAY 2018 XPMJ NFR UMA National Inspector